¿Dónde andarán chicos? Qué sinvergüenzura, tú sabes que para ese tiempo surge una persona que se hizo muy famosa, hasta tuvo, creo que le dieron, creo que fue siete premios Juan Carlos de Borbón, eso es un récord se hizo muy famosa, Raima Raima, la producción de estos cortos de Tom y Jerry regresó progresivamente a la pantalla chica de Venenovisión en forma de caricaturas concebidas por Raima ahorita Raima dice que la estoy atacando obra con la que obtuvo siete premios Juan Carlos de Borbón empatando con las producciones de Walt Disney dicen como una de las series animadas más impactantes de la historia de Venezuela Raima fue sádica haciendo los las caricaturas sádica pipa sádica, más de una vez venía sangre, le encantaba la sangrita ¿te acuerdas? Raima, Raima ¿dónde andaba Raima también? todos esos personajes, así como Ibellice Pacheco ¿te acuerdas de Ibellice Pacheco? entrevistando a los, a los, a los alzados a los alzados dice el, este, decretando pues así mismo de una vez que el comandante Chávez era un dictador Raima y Ibellice Pacheco dice, dice Diosdado, yo no sé dice Diosdado que después de las 10 de la mañana, 11 de la mañana ya no sabe de ella dice Diosdado, yo no sé pero no me meto en eso Marianela Salazar que no le gusta el sol al mediodía y se duerme a las 6 de la mañana como está Marianela la que estaba en ay, ¿cómo se llamaba ese canal? y Dania Chirino ¿cómo era que se llamaba ese canal, Guerrero? CMT ¿te acuerdas? ahora es casi que la vocera NTN24 para Venezuela y claro, para las Américas para los, para Gringolandia este ¡epa compa! Guerrero, venga un momentico espérate ahí un momentico que quiero hacerte unas preguntas Guerrero tiene una memoria prodigiosa para eso, sobre todo para los nombres ¿cómo era que se llamaban? este, la que estaba eh, narrando los hechos que nosotros lo, lo, lo sincronizamos con el video de Globovisión del Valle Canelón del Valle Canelón que después hizo un programa con el, el, el hiper contra comunista de, de Ismael Ismael García ¿te acuerdas? muchachos como ha pasado de la vida el, el, el gallo el kikiriki el kikiriki que aparecía el que, quien era la otra que era loca, loca lo que sé agarraba y se molestaba de nada Adrián, Adrián Beatriz Adrián esa es la que me quieren secuestrar me quieren secuestrar me quieren secuestrar ya se parece a un periodista que me está entrevistando cuando yo era candidato ella en Carabobo que viene y me da así con el micrófono aquí ¿no? lo voy a decir exactamente como lo dije a esta hora creo que puedo me da así coge el micrófono aquí ¿no? y yo le hago así le aparto el micrófono y el tipo me dice me está agrediendo y yo le digo ay, este marisco este muchacho ja, 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 ja ay, ya, 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 ya me está agrediendo así era el gordo era terrible Dios mío Leopoldo Castillo solo un veneno yo a Leopoldo Castillo antes de hacer a los ciudadanos Ya yo lo escuchaba por radio Belfort Por la cadena Belfort, ¿cómo se llama? CBN, cadena nacional, CNB Cadena Belfort, ¿te acuerdas? Ya yo lo escuchaba en la cadena Belfort CNB Yo lo escuchaba antes del golpe Antes del golpe de estado, llamando al golpe Pero ojo, abiertamente por la radio Leopoldo Castillo, el matacura, asesino Asesino Gracias por ver el video